creo yo y creo que más de uno estaría de acuerdo que una selección así jugando en bolivia nunca se ha visto por lo menos los últimos partidos que yo he visto la argentina la terminó o perdiendo por la mínima o perdiendo por goleada o ganando por la mínima pero una selección como la que se vio hoy ganado de esta forma nunca la vi en mi vida y por eso la verdad los felicito muchachos buena gente buenos días buenas tardes buenas noches por lo que sea que nos vean todos felices todos contentos todos todos legal y un día más en esto que se llama en boca de fútbol info de la selección argentina y algo más ganó la selección ganó argentina nomás en una nueva fecha de estas eliminatorias que por el momento va a tener una pausa hasta dentro de un mes porque argentina goleó gustó vaticinó va pulió le metió vaselina lo que ustedes quieran y con un nombre de más le ganó a la bolivia golpeada destruida deformada por 3 a 0 una goleada tras otra recibió bolivia primero perdió contra brasil 5 a 1 ahora pierde contra argentina 3 a 0 en una selección que la verdad hubo de todo y más creo que antes que nada vamos a hablar de las pequeñas incidencias que hubo en el partido creo que la primera de todas y lo que vamos a notar en cuenta fue lo que pasó el día anterior en frente al hotel de argentina que hubo mucha pirotena a buscar paso el vídeo con el ruido que la verdad no le sirve nada porque la argentina la argentina la verdad sabe lo que hace si quisieron hacer quilombo los bolivianos no lo pudieron hacer así que esto esto que se ve acá solamente para darse cuenta de cómo está el mejor equipo del mundo contra uno de los peores equipos de sudamérica así que mal mal gaste de pirotecnia si vamos al caso pero bueno siendo otra noticia de la paz bueno messi no jugó ni siquiera ni figuró para entrar directamente o sea al final como se dio la cosa se tomó descanso viene con sobrecarga de partidos y para mí me pareció muy bien haberlo hecho la pasada la verdad que otra vez mucho dice nada pero si insisto si no está messi no demostró que sin messi y más sabiendo que iba a jugar en bolivia se demostró que sin messi se puede jugar aún así dimaria la verdad que en el lugar donde juega messi lo hizo de 10 así que la verdad que no me gustó así que lo pudo disfrutar la pudo pasar bien y lo más importante es que sin dolores y sin rencores y la última incidencia y hablando ya de escalón y bueno antes antes que alcanzar el partido había puesto una noticia que decía que escalón y era el único argentino que jugando que estando en la paz no perdía bueno entre eran dos y ahora son tres el primero siendo jugador de la sección en el camino al mundial de alemania 2006 ganó 2 a 1 en ese entonces como jugador cortando la racha de 32 años sin ganar en la paz luego de la goleada esa de 5 o 6 a 1 no me acuerdo bien cómo fue el tema en el 2020 ganó 2 a 1 para cortar esa racha de casi un poco más de 10 años por un decir y ahora está su tercer partido en la paz van 3 a 0 y bueno sacando viste cocinado todo lo que vivimos bueno figuras para mí quienes fueron fácil pienso yo qué y maría fue la figura del partido para mí en lo personal creo que fue el mejor de todo después por mérito creo casi todos aprobaron todos aprobaron y pero si tuviera que elegir a los dos más para que entre en el top 3 taliafico que después voy a hablar de él y enzo fernández después entraría nico gonzález también por el gol pero por mérito solamente porque me perdonan pero todos jugaron de 10 o sea no puedo decir nada excepción hoy jugaron todo de 10 así que mi opinión para los jugadores que simplemente todos hicieron su esfuerzo desde el arco hasta adelante todos hicieron posible para qué la selección en la paz no lo hubiese sentido como dijo di maría ahora que justo estamos pensando en eso que la aventura psicológica es verdad es mental todo esto pero te puedes pensar que el divo martírez estuvo algo voy a hablar del divo martírez también muy seguro estuvo la verdad perfecto no tuvo tanto problema la defensa espectacular creo que dentro de todo morir un poquito menos que cuti romero que otamendi que tal afico que la verdad que tal afico la verdad que fue el mejor de los de los cuatro si los volantes bueno no hubo mucho que mucho que cambiar mucho que decir en esos fueron de 5 alés y marcalete por la izquierda la derecha de pau los tres funcionan bien eso fernández siendo el gol o sea clavado un dato no menor si tenés el color verde te lo metes así que como diría en el twitter por el recordado cual que hizo en méxico por el por la fase de grupo del mundial 2022 y adelante bueno di maría la verdad que también se ilusión y maría julia aves también tuvo su buena y también nico gonzález listo que más le vas a pretender por eso digo los jugadores la verdad que se vieron todos de 10 escalero eligió men los cambios también fueron correctos dentro de todo así que es a mi opinión sobre los jugadores frente a bolivia todos 10 de 10 así no puedo decir más que nada y sacando para tres noticias importantes porque por esto chique un poquito todo porque la verdad que no podía hablar mucho más la primera di maría se convirtió pero perdón igualó con las dos asistencias que hizo en el primer tiempo a los goles de enzo fernández de talafico que ahora vamos a hablar de talafico ahora y se convirtió e igualó las asistencias que fueron dados por riquelme y ortega como máximo asistidores de las eliminatorias para la selección argentina con 10 asistencias lo igualó esa línea y bueno capaz que todavía angelito para rato va a pasar así que quien te dice que lo supere al igual que messi si juega la próxima vez sea líder absoluta en los goles con eliminatorias eso por un lado por el otro dale a fico luego de tanto tiempo más no sé si debutó en 2017 una selección creo yo pero pasaron dos copas al mundo dos copas américa una finalísima bueno pasó casi cinco torneos oficiales con argentina y es el primer gol que hace después de tanto tiempo a la selección del primero que hace con la casaca al biseleste la verdad que talafico que tuvo que hacer titular porque el marco alcuna estaba tocado hizo un buen trabajo él es independiente van fiel que ahora está jugando en francia la verdad que absolutamente de 10 por eso digo que está con mucho de talafico hoy por eso se merece todo mi respecto muy bien por el 3 de la selección y para finalizar uno de los cambios que se hizo hoy fue el entró garnacho y qué quiere decir eso que ya cumplió con lo que hoy en día es el reglamento de la fifa así que alejandro garnacho está blindado y solamente puede jugar para la selección argentina siempre y cuando porque también está la otra palabra chica si no es convocado desde este último partido por tres años consecutivos puede cambiar de no ser realidad como ya ha pasado por ejemplo con funes mori en su momento ramiro no rogerio fuere mori no ramiro no también no porque el que está jugando primero ahora no pero ya prácticamente garnacho ahora decidió jugar para argentina y está blindado así que alejandro será bienvenido a la selección argentina oficialmente y bueno sin más que decir emocionado porque la verdad que más que feliz estoy de ver la selección así y hasta dentro un mes cuando volvamos con esta selección cuando el local en el monumental versus paraguay me despido y seguimos con la programación virtual dando la info boca saludos a todos buenas vidas buenas vibras pasenla lindo pasenla bien que dios nos bendiga y mañana seguimos con más info como siempre acá en boca de fútbol saludos abrazos besos y cuídense vamos argentina carajo vamos a las caloritas y no se olvide vamos argentina chau chau